Tiene la palabra el hermano presidente José Mujica, de la República Oriental de Uruguay. Gracias. Querido hermano Evo, lo primero, agradecer a Santa Cruz, a su pueblo, a ti, a Bolivia, por el calor y la oportunidad que nos brinda. Querida, lo segundo, saludar con mucha memoria a lo largo de largas décadas a todos los amigos que están aquí representando pedazos grandes o chicos de nuestra civilización, de nuestra humanidad. En realidad, nos toca vivir una época donde el desarrollo industrial ha creado una civilización paradojal. Nos regala 40 años de vida más en los últimos 100 y pocos años en términos promedio. Y eso hay que saludarlo y agradecerlo. Pero al mismo tiempo, y por eso digo paradojal, los 50 años de vida de este conjunto humano representativo de la sociedad subdesarrollada del mundo ha visto pasar muchas cosas. ha visto la construcción de formidables utopías por un mundo mejor. ha visto descubrimientos formidables. ha visto crisis formidables. ha contemplado injudiosas guerras provocadas y ha tenido que contemplar una explosión de la codicia como no ha conocido la historia de la humanidad nunca. Por eso, es un tiempo paradojal porque nunca la humanidad ha tenido tantos medios. Nunca los hombres tuvieron tantas herramientas y sin embargo nunca los hombres han tenido tanto peligro de socavar la propia vida del planeta por su codicia por su irresponsabilidad. Porque no me voy a detener acá lo que menos sobra es tiempo. Se han dicho muchísimas cosas que comparto pero más que nada quiero sumar también una forma de pensar. todos conocemos la prepotencia financiera el neocolonialismo las políticas de agresión más o menos encubiertas todos conocemos el saqueo que significan desventajas en los mecanismos de intercambio la existencia de un padrón monetario imposible de definir todos conocemos eso. Pero por encima del poder de los ejércitos de la ventaja tecnológica por encima de todo ello se ha generado una cultura subliminal que camina a paso raudo por todo el planeta y que tiende a colonizar nuestros corazones nuestra mente mucho más peligroso que el poder material es el conjunto de valores que demandan en una vida porque es obvio que este grupo humano lucha por el desarrollo pero cuál es el desarrollo que anhelamos el mismo que ha creado occidente industrial u otro desarrollo son los mismos valores es la misma cultura porque si es lo mismo el zorro va adentro de nosotros y la trampa está atendida porque nuestras formas de vida apenas mejoramos tienden a copiar las formas de vida que ha generado ese occidente industrial nuestros hoteles son iguales nuestros autos son iguales nuestra opulencia aparentemente es igual en sociedades que tienen otras necesidades es que esta civilización tiende a una trampa que considera que el reconocimiento el honor tiene que estar vestido de una cantidad de derroches materiales que en definitiva nos terminan separando de la esencia de nuestro pueblo porque las repúblicas vinieron al mundo para decir que los hombres somos iguales y fundamentalmente iguales a la mayoría en su forma de ser y en su forma de vivir esa cultura la tenemos impuesta en casa la tenemos impuesta en cada uno de nuestros hogares en todos los medios de comunicación y eso es más peligroso muchísimo más peligroso que la fuerza material porque en definitiva tendemos a reproducir nuestra forma de vivir en la forma que terminamos pensando he visto hombres universitarios en masa de una enorme calificación calificación posible por el esfuerzo tributario que han hecho los pueblos y los he visto cerrarse a la banda a sus intereses materiales en problemas de salud en una forma incomensurable razonando como mercaderos mercaderes frente a la salud humana y eso está en todas nuestras sociedades me quedé me quedé pensando mucho hermano Evo en tu forma de discurso y de decir que traes algo ancestral de los pueblos indígenas pero lo ancestral es lo eterno el amor a la vida el amor a la vida que no puede estar separado de la sobriedad de vivir de la sencillez de la fraternidad de la solidaridad elemental pero si me educo y nos formamos en una cultura en la cultura del despilfarro necesario para que el capitalismo siga acumulando porque si no mete una cultura de despilfarro pierde la fuente esencial de la acumulación si seguimos en esa trampa es posible que logremos desarrollo material pero no lograremos desarrollo humano otra humanidad es posible a partir de otros valores y con otros valores este enfrentamiento va mucho más allá de la fuerza material ¿por qué? porque tenemos más de 50 años de balconear la historia hemos visto construir hermosas utopías los mejores sueños y hemos visto que el peso sordo de la mercadería en las aduanas termina destrozando los mejores sueños de solidaridad que los hombres pudimos construir y tenemos que darnos cuenta que hay un frente el frente cultural que no alcanza con todos los frentes materiales si la batalla no se da en el terreno de la cultura y en el terreno de la cultura hay que sembrar ejemplos y los ejemplos deben de corresponder fundamentalmente a los hombres que gobiernan no se están los gobiernos de nuestra república para hacer plata o consumir plata o para acumular riqueza se está para luchar sencillamente en el sentido más profundo de conmover las mejores fuerzas de nuestro pueblo pero ¿por qué esto es tramposo nos tiende en la mesa nos invitan a coparticipar con un espíritu espléndido y abierto y somos buenos y somos hasta potables y hasta nuestras rebeldías pueden servir para decorar el museo de las buenas intenciones yo vi el mundo de los hippies casi revolucionarios harapientos murientos felices llenos de amor tocando su música en poco tiempo se transformaron en una revista capitalista que se vendían en masa hubo gente que se dedicó a estropear pantalones porque había que tener pinta de hippie se transformó en una moda y se transformó en un estupendo negocio como se ha transformado tanta cosa y entonces me parece que hay que dejar un capítulo para la lucha cultural que está mucho más cerca de los pueblos indígenas que de los pueblos contemporáneos si hay una reserva de la humanidad está en lo más hondo de la historia porque el hombre por necesidad biológica es un bicho fraternal en el sentido de que precisa de la familia para poder enfrentar las dificultades del mundo y cuando digo la familia me refiero a la familia en el sentido gentilicio en el sentido tribal el hombre en soledad no puede vivir esa fraternidad se perdió a lo largo de la historia en la medida que fuimos construyendo civilización y recortamos al individuo no es que el individuo no tenga importancia nada hay más importante que la vida no me sobra el tiempo y sé que estoy diciendo cosas muy polémicas pero yo invito a pensar porque esta causa es muy vieja esto arrancó en una conjuntura del mundo con una división de oriente y occidente y cosas que pasaban en este mundo vimos desaparecer a Tito a Nacer a Nero vimos sucumbir a la Unión Soviética vimos el largo cerco que le hicieron a Cuba revolucionaria vimos mil esperanzas levantadas y aquí estamos amontonando canas callos y dolores pero que tenemos que transmitirle a las generaciones que van a venir que esta pelea es mucho más profunda que una cuestión de desarrollo porque no es el desarrollo de ellos es un cambio civilizatorio no podemos renunciar ni a la ciencia ni a la tecnología ni al deseo y a la necesidad de que nuestros pueblos vivan mucho mejor eso es obvio pero no podemos seguir dándole manija a la civilización del despilfarro cuando se está agrandiendo nada más ni nada menos que la vida del planeta por eso creo que la batalla cultural en el seno de las discusiones de nuestras juventudes universitarias nuestra forma de vivir todo hay que ponerlo arriba de la mesa como lo hacían las viejas religiones la religión de la vida la de nuestro tiempo que se siente hackeada y sé que esto no es simple es más fácil cambiar relaciones de propiedad que cambiar relaciones culturales pero si no cambia la cultura no cambia nada gracias muchas gracias hermano presidente de uruguay jose música escuchar siempre es una gran lección seguir haciendo una lección para las otras generaciones y comparto los distintos valores que plantea a los principios pero decirles con mucho respeto a todas y a todos antes en Bolivia a los políticos se veía como delincuentes como farsantes yo me acuerdo perfectamente cuando era dirigente sindical no quería entrar en esa arena política porque era mal visto pero poca a poco nos dimos cuenta que era importante también para cambiar democráticamente era asumir una responsabilidad de pasar de una lucha sindical de una lucha comunal a una lucha electoral y cuando estamos en este movimiento político la liberación al pueblo boliviano que la política había sido una ciencia una ciencia de servicio ahora mucho más convencido la política es servicio es esfuerzo más compromiso con nuestro pueblo la política no puede ser negocio ni beneficio la política cuando tenemos esta oportunidad de ser presidente de gobierno es realmente una 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 tarea una misión tan sagrada y noble para servir al pueblo a esa conclusión llegamos un grupo de autoridades en Bolivia y que mejor con este aporte de hermano Mojica nuestro respeto nuestra admiración algún momento comentábamos con algunos hermanos ministros ministras en américa latina y el caribe en américa latina en especial pues quienes antes lucharon por la liberación llamados guerrilleros ahora los guerrilleros son presidentes cuatro o cinco guerrilleros presidentes democráticamente ganaron las elecciones como hermano Mojica Raúl Castro Fidel Ortega últimamente salvador nuestro hermano salvador inclusive tenemos informaciones espero no equivocarme con todo respeto a Brasil nuestra hermana Dilma entonces esas luchas no están equivocadas pero quienes llegamos acá compartimos porque venimos de donde o quienes nos dejaron los principios y valores valores y principios si realmente estamos preparados para servir a nuestros pueblos eso no está en debate programas proyectos pues están en debate pero valores y principios nos dejaron porque en América Latina y en Bolivia en especial a ver que nuestros antepasados enfrentaron a una invasión el colonialismo interno y externo para crear las repúblicas la fundación de esas naciones entonces si venimos de esa lucha de nuestros antepasados para refrescar la memoria algunos presidentes nuestros antepasados durante la lucha colonial han sido hasta descuartizados humillados escarmentados entonces si venimos de esa lucha no hay por qué dudar en esta liberación en base a principios y valor que nos dejaron nuestros antepasados saludamos la excelente participación de nuestro hermano José Mujica presidente de la hermana república de Uruguay perdone lamentaba mucho que ayer Uruguay ha perdido el mundial de fútbol esperamos los próximos partidos pueden reivindicarse bueno ese es un pensamiento de un sudamericano quien sabe ahí estamos enfrentados con algunos países de Europa o perdone de África en especial pero todos a defender a nuestro continente en el fútbol en el fútbol mundial que se realiza en Brasil en Brasil